Lanzarote preferida para los senandeses, realmente es un orgullo. Las personas nunca se llaman de volver. Es como visitar amigos. Mi nombre es Juan Andrés de Don González, soy de Caleta Caballo y soy nazaroteño en Dublín. Una feria un poco distinta, que es muy pequeño, pero muy personal. Vienen aquí para reservar sus vacaciones de verano porque saben que aquí hay una buena ganga con una buena oferta especial. Encontrarte algún que otro cliente y saludarte, hola Mr. Farione, por ejemplo, pede por mi nombre. Cuatro horas en avión, hay mucha conectividad entre Aer Lingos y Ryanair, y como te digo, se siente en casa. Me gusta mucho la isla, el sol, la playa, sobre todo por eso la Playa Grande, Puerto del Carmen, les encanta. Lanzarote es muy popular en el mercado irlandés. Bienvenidos a la feria Holiday World, bienvenidos a Dublín, bienvenidos a Irlanda. Irlanda que sería, sin duda, el estado que más súbditos nos envía cada año. Con tan solo 5 millones de habitantes, más de 260.000 irlandeses llegan a nuestra isla al año para declarar el amor turístico más fiel que existe. Por ello, hemos visitado Holiday World, la feria de turismo que desde hace 30 años se celebra en Dublín para conocer cuál es el secreto del idilio que viven Irlanda y Lanzarote. Hay que darse cuenta que recibimos aproximadamente unos 260.000 irlandeses al año, mantienen todas las rotaciones que son 690 rotaciones anuales que prácticamente duplicamos a Gran Canaria de Tenerife, o sea que somos la isla preferida para los irlandeses y muy contentos porque el hecho de que Rigus, que había retirado toda su flota y todas las operaciones de Fuerte Aventura con la Zalota mantiene todo, absolutamente todo durante el año. No sé, yo creo que se siente en casa y de verdad Puerto del Carmen es una pequeña Dublín, hay tantos pares irlandeses y sí, se siente en casa. Hay menos de 5 millones de turistas pero yo creo que si hablas con cualquier irlandés ha ido a Lanzarote. Al irlandés creo que en Puerto del Carmen le gusta la variedad que tiene para salir de noche. Los restaurantes, la oferta gastronómica que tienen porque el irlandés principalmente coge apartamentos, esto era el gran fuerte de Lanzarote, la oferta de apartamentos en solo alojamiento porque al irlandés le gusta salir cada noche a cenar, cenar bien, comer bien y disfrutar y esto encuentra todo en muy poco espacio en Puerto del Carmen a ir por allá andando a los sitios. Les gusta mucho la isla, el sol, la playa, sobre todo por eso la playa grande, Puerto del Carmen les encanta y buscan también mucho el sol de invierno porque aquí no pueden disfrutarlo y les encanta Lanzarote por ello. Yo creo que es importante. Fidelizar a un cliente es muy importante. Yo creo que al final, en Irlanda es lo que tiene con Lanzarote. O sea, no les importa viajar, no les importa estar repetidos incluso dos y tres veces. Lanzarote es la isla más popular de Irlanda y tienen mucho negocio repetido. Y porque es una isla tan hermosa, la gente nunca se siente de volver. Es como ir a visitar amigos. Holiday World es una feria muy particular, de escasas dimensiones, apenas sin seguridad si se compara con las grandes capitales y donde siempre se tiene la sensación de que todo el mundo se conoce. Una feria un poco distinta, que es muy pequeña pero muy personal. Ahora mismo están todos los agentes de viaje y los tour operadores aquí esta mañana. Todo el mundo se conoce y Irlanda es muy importante para el mercado de Lanzarote. Esto es una feria más bien enfocada al público en general. Viene muchísimo la gente a esta feria y sobre todo vienen a reservar sus vacaciones porque es una fecha clave en la que todos empiezan ya a reservar sus vacaciones de todo el año. Entonces vienen a buscar ideas o a buscar promociones para hacer sus reservas. Entonces también estamos aquí para recordarles que estamos deseando darles la bienvenida en Lanzarote. Pero hacen largas colas porque claro hay mucha gente y a lo mejor están acostumbrados a reservarlo siempre con determinado operador o agencia o lo que sea y les gusta ir siempre a reservar con ellos y si tienen que hacer cola a pesar de que lo pueden hacer desde casa online, prefieren venir aquí. Una feria también muy cercana. Vienen muchísima gente, muchas familias, sobre todo también mucha gente repetidora que ya ha estado en el destino muchas veces. No es otra feria que a lo mejor es más orientada a profesionales. Es una feria de público pero es que es increíble. Vienen muchísima gente y es muy cercana. Y además como adoran Lanzarote pues es todavía más cercano a ti y la verdad es que es muy gratificante. Es muy familiar. Nada que ver con una feria como Fitur que siempre celebra en la misma fecha. De hecho muchos hoteleros de Fitur aprovechan el fin de semana después de lunes a jueves en Fitur venir aquí el fin de semana y aprovechar esa feria familiar donde se encuentran todos como se reúnen todos. Aquí en Los Ángeles se conocen todos y es más fácil de conseguir el negocio de hacer negocios. No es tan impersonal. Claro, exclusivamente para los profesionales son solo dos horas, dos horas y pico. Luego es a público y ahí hoy y mañana hasta el domingo también vienen las familias. Vienen familias para reservar sus vacaciones de verano ya aquí en la feria. Por eso siempre intentamos sacar buenas ofertas solo aquí por la feria. Entonces si vienen aquí, reservan aquí tienen un valor añadido un upgrade tipo de habitación o un descuento especial. La verdad es que tira casi dos semanas esta feria aquí en venta y en los hoteles se notan porque entran las reservas luego. Vienen aquí para reservar sus vacaciones de verano porque saben que aquí hay una buena ganga con una buena oferta especial. La fidelidad y el amor que los irlandeses profesan por Lanzarote se palpaba el día anterior cuando la Irish Travel Industry concedía por decimoséptima vez a Lanzarote el premio de mejor destino de temporada de invierno. El orgullo de poder acoger el premio anoche en la gala realmente muy importante porque competíamos con ciudades mundiales como Dubái y como Nueva York y que sea Lanzarote la ciudad de destino de invierno preferida por los irlandeses realmente es un orgullo y desde luego agradecer a este pueblo lo que hace por Lanzarote esa fidelidad que tienen ante tantos años irse a Lanzarote repiten en los taxistas en los restaurantes en los hoteles todo el mundo conoce a Lanzarote realmente es una fidelidad impagable con el pueblo de Irlanda. Aún así a Dublín se va a trabajar y a corregir cuestiones mejorables como ha sido la pérdida de conectividad entre ambas islas. Yo creo que lo que es un poco preocupante este año es que han reducido Aer Lingus y Ryanair los vuelos y tenemos que intentar que ponen más vuelos es la conectividad es muy importante sin la conectividad no con los clientes. Precisamente entre las reuniones fijadas por Turismo Lanzarote las más importantes fueron con compañías aéreas con el fin de recuperar más plazas aéreas. Nos reunimos con Ryanair porque bueno estamos preocupados con la rellada a la base que tuvo a Lanzarote y tal pero bueno entendemos que al final es positivo porque la intención que tienen ellos es una vez que recuperen la frota de aviones como saben tienen un problema con la compra de los aviones Boeing una vez que recuperen tienen la intención de volver a retomar prácticamente toda la ruta que tienen con Lanzarote. eso es bueno lo que pasa es cuestión de tiempo y es algo que Lanzarote no puede controlar lógicamente es un tema puramente técnico pero bueno tienen intención de por lo menos recuperar todas aquellas rutas que dejan en Lanzarote una vez que tengan la nueva frota de aviones. Con Air Lingus Air Lingus que es la que la la empresa bandera a nivel rural tenga aquí en Irlanda y muy contentos porque mantienen toda la operativa con Lanzarote bueno venimos con una buena perspectiva de Fitur hemos firmado convenios con ICIEC con un aumento aproximado de un 26% también con Iberia Iberia un 14% de subordomal un 20 y tantos por ciento también 23% y algo con Welling yo creo que al final Lanzarote es un destino muy maduro la gente nos tiene mucho aprecio ir a brinjar a Lanzarote es algo muy especial para muchísima gente y luego las compañías apuestan por ello si somos un destino seguro y es una compañía siempre lo necesita dar esa seguridad aparte estamos firmando convenios bianuales para dar también esa seguridad a las compañías de que también confiamos en ellas y desde luego nos está siendo muy bien hemos firmado convenios de dos dígitos y eso para Lanzarote con la crisis Thomas Cook creo que es adecuado intentar lógicamente mantener al mismo el estado que lleva Lanzarote a nivel turístico si hay alguien que después de tres décadas conoce perfectamente la feria Holiday World de Dublín ese es Bienvenido Saavedra que como miembro de la dirección del Hotel Fariones y más tarde el Princesa Yaisa se convirtió en todo un embajador de Lanzarote en tierras irlandesas con esto son 32 años que asisto a las ferias de la Holiday World de Dublín y no asistía nadie de Canarias excepto Bienvenido Saavedra y eso lo pueden confirmar vamos todos los agentes que por aquí rodean en estos momentos el fin de venir yo a esta feria no es más que el cariño que le tengo y el cariño que me dispensan todos y cada uno de los miembros de los tour operadores que aún quedan muchos y espero seguir viéndolo en los próximos años puedo contar anécdotas de ir cruzando por la calle Grafton que es la calle principal de Dublín y encontrarte algún que otro cliente y saludarte hola Mr. Fariones por ejemplo por mi nombre o sea que al final me han bautizado como Mr. Fariones el Hotel Fariones y ahora el Princesa Yaisa sigue siendo todo un emblema en Irlanda el Hotel Fariones es un referendo para la isla y para el turismo irlandés es un hotel muy conocido vienen aquí durante todo el fin de semana vienen a preguntarme cuándo abre qué tipo de reformas se están haciendo están muy interesados y hay muchas reservas pendientes para desde que abra pues venir a pasar una semana a la isla Pues Princesa Yaisa es muy familiar entonces vienen muchas familias preguntando qué tipo de actividades pueden tener los niños cómo es la playa se valora también mucho si la playa es tranquila si tiene muchas olas y luego buscando el resort de lujo que nosotros sí lo tenemos Para dar una idea de la superioridad manifiesta de Lanzarote con respecto al resto de islas en Irlanda solo había que echar un vistazo al recinto ferial países enteros tienen menor representación que nuestra isla es más Canarias no tiene ni pabellón ni stand y solo Fuerteventura mantiene un punto de información con el fin de seguir nuestra estela y consolidarse entre los irlandeses Sí, desde el año pasado ya tuvimos por primera vez nuestro stand propio esto se debe a que anteriormente estábamos compartiendo mostrador con Tour España y a la vez compartíamos con otra isla y era un espacio muy reducido y claro, Lanzarote es muy popular en el mercado irlandés y nos veíamos un poco justo de espacio para atender a tanto público que se acerca entonces por eso se ha tomado la decisión de venir con un stand propio para poder atender mejor pues a todos los visitantes que se interesen por la isla El turismo irlandés no es un mercado tan abundante como puede ser el alemán o el británico o incluso el holandés el año pasado crecimos un 2,2% con respecto a 2018 en total cerca de 55.000 visitantes y generalmente pues suelen ser adultos o familias que buscan pues un turismo sobre todo de sol y playa Fuerteventura es conocido mundialmente pues por sus playas y es un destino que estamos intentando pues que se promocione cada vez más aquí tiene buena acogida pero obviamente no es tanto como otras islas pero sí cada vez que un irlandés va a Fuerteventura pues sale bastante satisfecho Holiday World finalizaba para los profesionales y entraba como la marabunta las familias y los visitantes en busca de gangas y viajes con oferta nosotros continuamos y nos desplazamos junto al resto de la delegación lanzaroteña a los premios de la prensa irlandesa especializada en información turística donde Tour España y Turismo Lanzarote eran patrocinadores del evento y de los principales galardones ¡Bienvenido! 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 Segundo día en Dublín Segundo día en Dublín continuamos haciendo un poco de turismo y conociendo la capital irlandesa tengo a mi espalda al Trinity College quizás la universidad más grande de Irlanda y bueno de aquí iremos a conocer otros lugares tan interesantes por ejemplo como la fábrica de la cerveza Guinness Hicimos caso de los conocedores de Dublín y nos fuimos a la vieja fábrica de Guinness la cerveza negra más famosa del mundo un conglomerado reconvertido en museo donde se puede respirar el proceso completo desde la fabricación a la ingesta de la cerveza todo empieza con dos simples ingredientes agua y cebada después toda la maquinaria el envasado la publicidad y después aprendimos cómo se debe tirar una buena Guinness Sin perder tiempo nos fuimos corriendo hasta la Catedral de San Patricio al encuentro de Juan Andrés un joven de caleta de caballo que vive desde hace un año en Dublín Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Bien ¿Y tú? Muy bien, muy bien Quédate si quieres y hablamos Claro hombre ¿Qué tal? ¿Cómo ves la vida de un lanzarteño además de caleta de caballo? ¿Cómo una persona de caleta de caballo acaba en Dublín? Pues la verdad nada más te vine a la universidad yo anteriormente ya tenía una pequeña idea de venirme fuera a aprender inglés porque querás o no te ayuda en tu currículo y más adelante en tu vida por así decirlo y nada dos semanas antes lo pensé un poco compré un billete y me vine para aquí ¿Sí? ahora mismo hice un año en diciembre y perspectivas no tengo ninguna la verdad todavía no sé cuándo me iré el día que me canse pues coger las maletas y me iré no sé si allá a Lanzarote o a otro lado porque tengo otras ideas a lo mejor irme a otro lado pero todavía no lo sé yo estudié grado maestro de educación infantil en Tenerife y empecé trabajando en un restaurante de Kitchen Porte que es freando platos básicamente siendo claro y después de ahí trabajé en una escuela limpiando y demás debido a que mi inglés no era muy bueno y demás y ahora ya trabajo como maestro en una guardería y hasta el momento seguimos ahí como ciudad al principio lo que te digo viniendo de España sobre todo de Canarias que tenemos uno de los mejores climas es un poco complicado adaptarse al idioma sobre todo al principio los irlandeses bueno de primera mano puede parecer personas simpáticas la verdad es que los hay muchos hay como todos en todos lados pienso hay personas simpáticas y personas más cerradas pero creo que por ejemplo que eso lo he hablado con muchos amigos que he hecho aquí y conocidos tanto de España como de otras partes del mundo es un poco difícil entrar en el grupo de los irlandeses son como un poco cerrados puede porque conozco gente pero es un poco complicado ahora mismo rutina tengo rutina de un mes a viernes me levanto cojo la bici luego voy al gimnasio y vuelto a casa y así es y los fines de semana quedo con amigos algún día entre semana pero generalmente los fines de semana hago amigos hago planes salimos vamos a comer algo o vamos a visitar algún pueblo fuera de Dublín algo nuevo o viajamos por algún lado de Europa que echo de menos que no echo de menos diría yo pues echo de menos sobre todo la comida y el clima a mi familia claramente y mis amigos pero sobre todo la comida y el clima el clima aquí a veces cuando hace mucho frío no te entran ganas de hacer nada ni salir a la calle pero claro pienso que es una cosa que es de aquí que te tienes que mentalizar para salir a la calle y demás porque si no yo conozco mucha gente que se ha amargado que se ha terminado yendo pero yo de momento lo llevo bien la verdad justamente hoy cuando venía la guagua una mujer le dije me preguntó porque estaba como un poco perdido y me dice tú no eres de aquí y le dije no soy de España y le dije soy de las Islas Canarias me dice ¿en serio? en plan ¿estás loco? ya me lo han comentado muchas veces y conocen muy bien Canarias de hecho en mi trabajo unos padres me preguntaron sobre Lanzarote que iban de vacaciones y yo lo recomendé a algunos lugares y demás les gusta mucho Canarias la verdad pues la verdad que si regresaría no se si regresaría directamente a Lanzarote porque la verdad que le tengo un cariño especial a Tenerife que estuve allí casi 6 años y me gusta mucho Tenerife y a lo mejor empezaría por Tenerife creo pero no lo sé uno nunca sabe lo que depara el futuro ¿no? por nada muchas gracias muchas gracias encantado y vamos a terminar aquí el reportaje pero uno no puede estar en Dublín y no visitar sus maravillosos pubs empezamos por el mítico Temple Bar y terminamos bueno como se dice lo que pasa en Dublín queda en Dublín hemos aprovechado también este segundo día en Dublín pues para conocerlo ¿no? para conocer desde el centro de la capital y ver como me creí que se iba a cruzar venga vamos te doy hola buenas soy Juan Andrés de León González soy un lanzaroteño más por Dublín de Caleta Caballo y saludo ¿está bien eso? y no puedo pronunciar su nombre bien y no puedo pronunciar su nombre bien por delante me la meto y no puedo no puedo no puedo me la meto me la meto me la meto me la meto y no puedo